¿Lo sabías? En lo que fue triunfo 2-0 de River ante Fluminense por la Copa Libertadores, en una juega puntual del partido, Felipe Melo, como estarán viendo de fondo, le festejó este lateral a De La Cruz en la cara, pero en el final del partido, en el gol de Barco, Borja se la devolvió y le gritó el gol en la cara. Y de esta manera, el mediocampista brasileño quedó domado por el delantero colombiano.